Como era costumbre, la hermosa ninfa Egina acompañaba a su padre el rey Azopo a caminar todas las mañanas. Azopo adoraba a su hija, pues era muy bella y quien la conocía quedaba enamorado de sus encantos. Por otro lado, desde el Olimpo Zeus observaba a la ninfa con lujuria. El dios estaba encantado con la joven Egina, pues su belleza lo cautivó y deseaba tenerla para el de cualquier manera. A pesar de estar casado con la diosa Hera, Zeus deseaba estar con la hermosa ninfa que lo estaba enloqueciendo. Un día, Zeus no soportó las ganas de estar con la bella Egina, tomó la forma de un águila para así bajar hasta ella. La joven que se encontraba junto a su padre vio desde el cielo una gran águila acercarse con gran velocidad. Ambos quedaron perplejos al ver el ave que descendía, pues era demasiado bella. De un momento a otro Azopo se dio cuenta de que aquella águila era el dios Zeus, por lo que gritó a su hija que huyera, pues en el pasado Zeus había raptado a varias de sus hijas y nunca las volvió a ver. Zeus tomó a la joven y entre gritos Egina pedía ayuda. Azopo los perseguía, pues él no dejaría que Zeus se llevase a su hija. Sin embargo, nada pudo hacer, pues al poco tiempo quedó herido y no pudo avanzar. Finalmente, Zeus con forma de águila llevó a Egina hasta la isla de Enone, en donde disfrutó de su amor sin que nadie lo molestara. Así, con el tiempo, de la unión entre Egina y Zeus, nació Eaco. Poco a poco se convirtió en uno de los hijos favoritos de Zeus, a tal punto en el que el dios pidió a las moíras que hicieran a su hijo inmortal al igual que él. Sin embargo, las moíras negaron la petición de Zeus. Conforme pasaban los años, Eaco se convirtió en un gran líder en la isla, reunió a todos los habitantes, implantó leyes y deberes para así consolidar un pequeño reino. Ya siendo un hombre adulto, la comunidad que había consolidado fue próspera, y así se convirtió en el monarca de aquella isla que dejó de llamarse Enone, pues en honor a su madre, cambió el nombre de la isla a Egina. Eaco había ganado fama entre los griegos, pues en más de una ocasión suplicó a Zeus para remediar los males en toda Grecia, por lo que lo consideraron como un hombre justo y piadoso. Los favores y el amor por Eaco eran notorios en el Olimpo, pues Zeus protegía a su hijo y lo escuchaba siempre que él necesitaba. Hasta que la diosa Hera, al ver este comportamiento de Zeus, notó al instante que Eaco tenía la sangre de su esposo y por eso tenía tantos privilegios. Así, llena de furia, Hera decidió castigar la isla de Egina en donde reinaba Eaco, pues no toleraba que su esposo le fuese infiel, así que tomaba venganza con sus hijos. Hera envió grandes vientos tormentosos y arenosos, acompañados de las sequías más devastadoras que se hayan visto. Fue así durante tres lunas seguidas. Los habitantes de Egina estaban agonizando, pues en esos días habían perdido cosechas, casas y demás recursos que mantenían viva la isla y a su gente. Sin embargo, Hera no se detuvo, pues aún no era suficiente, y así envió una gran plaga de serpientes letales y venenosas, que en poco tiempo terminaron envenenando todos los ríos y manantiales de la isla. Egina estaba tan infestada de esta horrenda plaga, que ya no existía fuente de agua limpia en toda la isla. Poco a poco, las terribles condiciones de Egina acababan con la flora y fauna existente, dejándola inerte. Los habitantes de la isla de Eaco iban muriendo, pues no tenían comida ni bebida, y los que se atrevían a beber de las aguas putrefactas no sobrevivían. Lo que antes era una hermosa isla verde y próspera se convirtió en una isla desértica, plagada, llena de cadáveres que se descomponían unos encima de otros, pues los habitantes no soportaban los grandes castigos de Hera y morían por montones. En las calles, en la selva, en los templos, en los ríos, manantiales y prados, la gente agonizaba cruelmente y morían apilados sobre otros cadáveres podridos, pues ya no quedaban vivos que enterrasen a los muertos. Hera sentía tanta rabia que terminó extinguiendo la vida en la isla con su terrible condena, y el único que quedaba en aquella isla era Eaco quien buscaba la ayuda de su padre, pues sólo él tenía el poder de terminar con su castigo, pues Ejina estaba siendo enterrada por montones de cadáveres putrefactos, de animales y humanos. Te pido que me ayudes a repoblar Ejina, pues una gran plaga ha azotado con todo lo vivo, y yo, Eaco, tu hijo, he sido el único sobreviviente, dijo el hombre mirando al cielo de rodillas, esperando que su padre lo escuchara. Cayó la noche y Eaco buscó un lugar para descansar. Finalmente, un sueño profundo lo arrulló y empezó a tener una enigmática visión en él. Eaco veía a su padre Zeus desde el Olimpo escuchando sus súplicas, y como era uno de sus hijos preferidos estaba dispuesto a ayudarlo y a salvar la isla que lo vio nacer, salvándolo de una muerte segura. Así, en el sueño, un gran destello de luz iluminaba toda la isla, y Eaco al escuchar tremendo estruendo, se asustó y cayó al lado de un tronco seco de encina por el que subían cientos y cientos de pequeñas hormigas. Zeus lanzó un poderoso rayo con dirección a aquel tronco seco, y Eaco estaba muy asustado, pues pensó que con el destello tan poderoso de su padre terminaría por pulverizar a las pequeñas hormigas. Una ahumarada nubló la vista de Eaco, dejándolo desorientado y confundido. A los pocos segundos la niebla empezó a disiparse, y de pronto vio como los cientos de hormigas empezaban a convertirse en hombrecitos que crecían y crecían. Hasta alcanzar el cuerpo de hombres, sus patas sobrantes se caían, su color negro desaparecía y tomaban forma humana. Aquellas hormigas ahora eran hombres, y mientras crecían se transformaban en brutales guerreros que vestían grandes armaduras impenetrables, escudos impresionantes y pesados, lanzas afiladas como propios guerreros, y eran realmente fuertes y grandes. Por montones iban llenando cada lugar de la isla, eran demasiados que terminaron por repoblar la isla entera que había destruido Hera por su furia. Eaco tiritaba en el suelo por el curioso sueño que estaba teniendo, hasta que en ese momento llegó Telamón, su hijo, quien por fortuna había sobrevivido y lo despierta, desconcertado por lo que estaba viendo suceder en la isla. Eaco despertó del sueño, y pensó que nada más se trató de una terrible pesadilla, pero en cuanto se levantó y giró su mirada a su isla, vio que allí estaban los cientos de hombres tal cual como los había visto en su sueño. Eaco quedó perplejo al ver a los grandes hombres recorrer la isla. Su sueño se hizo realidad. Los hombres que lo rodeaban estaban esperando sus designios, así Eaco había recuperado a toda su comunidad, pero esta vez como regalo de su padre también había obtenido un gran ejército que lo respaldaba y lo enaltecía. El rey de Ejina dio la bienvenida a aquellos hombres bélicos y los llamó mirmidones, pues habían surgido de las hormigas. Entre risas y festejos Eaco comprendió que su padre lo había salvado una vez más, su isla volvió a tener vida, y entonces los mirmidones se reunieron y así proclamaron a Eaco como el primero entre los mortales y sagrado rey de los Ejinetas. Poco a poco empezó a recuperar su gran reino, repartió las tierras de los muertos a sus nuevos habitantes y levantó grandes construcciones, que en muy poco tiempo hizo prosperar a la isla de Ejina. Con el tiempo, los guerreros mirmidones ganaron fama en muchos territorios, pues habían participado en varias batallas, en donde demostraron su gran valentía y fuerza, por lo que Eaco fue muy respetado y considerado como un gran aliado para todo el territorio griego. Los años pasaron y la descendencia de Eaco creció y gobernó la isla a su semejanza, y aquellos hombres hormiga perduraron y protegieron Ejina con su propia vida. Hasta que llegó al poder Aquiles, nieto de Eaco, quien heredó a los poderosos guerreros mirmidones, con los cuales viajó a luchar en Troya durante la guerra más larga que se vio en la historia. Aquiles fue considerado un elemento fundamental dentro de las tropas griegas para la gran batalla en Troya, pues él contaba con los hombres hormiga, quienes eran los guerreros más respetados y poderosos de Grecia, pues tenían la esencia divina de Zeus. Desafortunadamente, durante la gran contienda entre Grecia y Troya, Aquiles perdió la vida en combate, por lo que al final su hijo Neoptólemo heredó a los temidos mirmidones con tan solo 12 años. Sin embargo, logró sacar el mayor provecho de su ejército y con el pasar de los años, con la inspiración de su padre y los guerreros, se convirtió en un poderoso combatiente mirmidón, conquistando así varios territorios, liderando el gran ejército de los guerreros mirmidones. ¡Suscríbete al trainer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.